muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a la manzana mordida un vídeo en el que vamos a hablar sobre el touch id esa tecnología que muchos seguimos prefiriendo al face id yo al menos a mí me parece una tecnología que a lo mejor no es igual de espectacular pero me parece mucho más práctica en según qué situación yo por ejemplo el face id en mi cama que queréis que os diga muchas veces no sé usarlo a ver si usarlo pero me refiero que no es tan fácil desbloquear tengo que ponerme hacia arriba y ponerme el iphone delante cuando a lo mejor estoy tumbado viendo un vídeo por poneros un ejemplo entonces sí que es cierto que apple necesita un touch id y traigo buenas noticias para los que seis usuarios como yo y es que apple precisamente está planteando ya implementarlo en los iphone no estos inmediatos pero sí en los próximos a ver según hemos podido saber apple está trabajando con diferentes proveedores y ya tienen varios prototipos de iphones con este tipo de tecnología la razón por la que no lo vamos a ver en los de este año es precisamente porque todavía no están preparados pues para una expansión para bueno una producción a gran escala pero el hecho de que estén trabajando en esto ya es prácticamente es una cosa segura y es que como he dicho hace un momento yo creo que lo ideal es que se complementen no que uno sustituya al otro ya hemos visto como desde el iphone 8 y 8 plus apple se ha cargado de un plumazo el touch id para sustituirlo por un face id sí que es cierto que bueno funciona muy bien cada vez mejor incluso parece que este año con el iphone 11 va a ser aún más preciso y nos va a tener un mejor ángulo de detección pero creo que el touch id también es necesario la idea de apple es complementarlo es decir de forma que podamos utilizar el face id y el touch id en esas situaciones en las que el face id no es efectivo véase el face id por ejemplo si estamos con un casco con un pañuelo o con cualquier historia por ejemplo un gorro de estos de navidad de cuando estamos en invierno o lo que sea pues no nos va a detectar correctamente entonces en estas situaciones por ejemplo el touch id sí que sería muy efectivo lo que está claro es que apple no tiene ninguna prisa apple quiere hacer las cosas bien ya lo hizo con el face id antes de lanzar el face id ya vimos como otros fabricantes habían lanzado ya también un sistema de desbloqueo facial pero muchos lo hacían a través de una fotografía y no es igual de preciso ni es el mismo sistema que utiliza apple a través de infrarrojos y una cámara 3d ahora mismo a día de hoy es el mejor sistema de desbloqueo facial y no lo digo yo solo lo dice también gente que yo creo que no se le puede tachar de fanboy de apple como por ejemplo son los compañeros de topes de gama después de probar infinidad de teléfonos y creo que con el tema de los lectores de huella en pantalla apple quiere llegar a una misma situación una situación muy similar hemos visto como ya hay fabricantes que están lanzando sus propias versiones xiaomi oneplus samsung huawei oneplus no oneplus ya lo he dicho oppo creo que sí que también es otro de ellos en fin con esto quiere decir que que es algo que seguramente ya habréis probado o tenéis a alguien que lo ha probado y os pueda dar fe de que hoy es una tecnología pues que mola que está muy bien y que es bastante práctica al menos a mí me lo parece yo estuve probando durante bastantes meses el samsung galaxy s 10 plus y me parece pues todo un acierto sí que es verdad que muchos fabricantes no es el caso de samsung pero por ejemplo creo que huawei oneplus etcétera son fabricantes que lo hacen a través de fotografías al dedo es decir es un desbloqueo pues muy similar al desbloqueo facial que algunos fabricantes lo hacen con una foto pues algunos fabricantes no me quiero pillar los dedos no quiero decir cuáles pero sé que hay algunos fabricantes que lo hacen a través de fotografía sí que el samsung con el s 10 plus y con el note 10 creo que lo hace a través de infrarrojos a través de una tecnología que bueno es mucho más precisa que esta de fotografías y creo que apple va por ese mismo camino quiere lanzar un sensor pues que sea definitivo y que no tengan que estar renovando año a año porque a lo mejor no sea igual de seguro que el que va lanzando un competidor así que veremos qué pasa esta tecnología como ya he dicho la veremos a partir de 2020 con casi total probabilidad y sería uno de los principales reclamos del próximo iphone junto con la llegada del 5g porque si ya sabéis que el año que viene con casi total probabilidad también apple ya pondrá chips de bueno de todo el departamento de intel que compró ya sabéis que hace unos meses apple compró el departamento de modems de intel precisamente para la llegada del 5g a sus equipos y está claro que el próximo año es el año del 5g posiblemente de que apple también incorpore esto como uno de los principales reclamos porque este año parece que apple quiere pues darle mucha importancia al tema de las cámaras con la llegada de esta triple cámara en el iphone 11 que veremos el martes y el año que viene sí que es cierto que claro si nos cambian ese diseño en la parte trasera con bajando un poquito la manzana de altura con nuevos colores con el módulo de triple cámara es decir ya nos están cambiando diseño nos están cambiando también las cámaras añadiendo nuevas posibilidades que nos puede añadir apple el próximo año pues ésta puede ser una de las tecnologías con las que apple quiera vender también muchos teléfonos el próximo año ya que al final pues es una tecnología que es bastante práctica las cosas como son así que nada no me quiero alargar más antes de despedir el vídeo quiero deciros dos cosas uno gracias gracias a los miembros de la comunidad de youtube que se sigue reuniendo voy a mandarlos un saludito tengo aquí apuntado son francisco rodrigo betto dave y diego que son miembros que a lo largo de los últimos seis días pues se han incorporado así que nada muchísimas gracias ya sabéis que si queréis uniros y hacer como ellos pues en la descripción del vídeo tenéis un enlace para poder acceder y luego también os animo esto sí que es verdad que normalmente hago bastante publi del podcast premium pero no hago publi del podcast gratuito diario y es que tenemos un podcast gratis un podcast que para el que no lo sepa no esté muy metido en el mundillo es un programa tipo radio tipo radiofónico que subimos cada día en apple podcast google podcast spotify speaker y box y ancho tengáis cualquiera de esas aplicaciones y buscáis la manzana mordida os podéis suscribir es gratis y cada día a primera hora de la mañana en españa sobre las nueve y media de la mañana de españa publicamos un episodio de lunes a viernes en el que comentamos todas las noticias de apple que han sucedido en el día anterior comentadas por mí y siempre con algún invitado cuando pueden pues o josé alberto o álvaro que son nuestros redactores de la web o con david y si ellos algún día pues no pueden pues las comento yo pero yo creo que es una muy buena forma de compaginar estos vídeos y mantenerlos informados así que oye en la descripción también tenéis un enlace para que no se diga que siempre recomiendo el podcast premium que también tenéis una alternativa gratuita para aquellos que no queráis o no podáis pagar así que nada no me alargo más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así un gran me gusta y nos vemos en próximos aquí en la manzana mordida porque ya sabéis que yo soy fernando y prometo hacerlo